Ya estamos en vivo. Espérenme, les mando el link. Lo compartimos en Facebook y todo esto. Sí, ahorita les doy el link. Hola a todos, por cierto. Yo soy Alina Pulán. Ahorita les... Pero vamos a tener el mismo formato que tenemos para el podcast para que el audio quede igual. Adelante. Nada más, espérenme. Les doy el link. Ah, es que estoy en Google. Aquí estamos en vivo y ya tenemos un viewer. Listo. A ver, ahí estamos. Se lo mando por... Ahí estamos. Listo, para que lo puedan compartir. Pues, empezamos. Normal, ¿quieres que hagamos una... que hagamos una introducción diferente, Leon? No, no, está bien. Ok, pues vamos. Ahora sí que tú presentas, es tu live. No, pues bueno, bienvenidos. Estoy con dos personas maravillosas, mis compañeros del podcast de seguridad y tecnología de creadores digitales, Leon Ramos e Irán Camarillo. Hola, Lina, ¿cómo estás? Estamos haciendo este experimento. Esperemos que les guste y sobre todo que se va a quedar acá para que nos conozcan, para que conozcan el podcast. Esto también va a estar de manera auditiva para que lo puedan escuchar en sus casas, lo analicen. Pero ahora vamos a abrir... Nos vamos a abrir un poco a la gente para empezar a escuchar sus comentarios y, pues, empezar a escucharnos. Ok, pues bueno. Bueno, vamos entonces con la información. Notimex sufre un ciberataque. Makers contra el COVID-19. Códigos QR fraudulentos roban bitcoins. Hacker roba el código de la GPU de Xbox Series y lo filtra en internet. La app de Zoom de iOS está filtrando información a Facebook. Hackers de élite atacan a la OMS en pleno pico del coronavirus. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Y, pues, tenemos mucha información. Hemos ido evolucionando un poco en cuestiones de situaciones del COVID, de malware que está relacionado con el COVID. Y ahora, pues, tenemos información fresca y esta fuente no ha parado, ¿verdad, León? Exactamente, exactamente. Hay muchas cosas que están saliendo. Vaya, sí, el COVID es algo que pega transversalmente en todos los temas. O sea, todo el mundo está hablando del COVID, pero cada quien, pues, de su forma, ¿no? Ahora sí que hay noticias desde el central de abastos, ¿no?, de cómo la gente ya no va, mercados. Es decir, en todos lados se está hablando de COVID. Cadenas de suministro. Pero también hay cosas que siguen ocurriendo gracias a eso mismo en el lado digital. Y creo que hay muchas cosas que decir, ¿no? Claro que sí. Incluso por ahí Kaspersky decía que se había detectado una nueva campaña con otro llano, Genip, que mandaba una notificación push, en España sobre todo, donde la gente podía ver la ubicación real de los casos detectados de coronavirus dentro de su ciudad. Y obviamente, si querían saber la ubicación exacta, tenían que pagar. Y es ahí donde les roban las credenciales bancarias y, pues, se exponen a un virus, ¿no? Entonces, aguas, aguas con todo lo que tenga que ver con información. Y me han llegado un montón de links, ¿eh? Montón. Por WhatsApp. ¿De Scam? Sí. Bueno, no de Scam, sino más bien como de... Hay una que dice, puedo salir de mi casa punto ES y te dice no. Y así como de, ah, ya se acabó el chiste. Pero, pues, digamos que no sabemos en realidad qué pueda tener y, pues, nada más, como que no los pelo mucho, pero tengan cuidado. Ok, ok. Ok, Yeram, ¿cómo estás? ¿Estás muy callado? Muy bien, muy bien. Estoy leyendo acerca de la última noticia, acerca de los hackers que están atacando a la OMS. Entonces, es muy interesante a ver qué tal nos va. ¿Ustedes cómo están? Hay muchas noticias. Va a estar bien padre este asunto. Y tenemos poco tiempo porque corre tiempo, ¿verdad? Corre el tiempo. Pero no, no nos podemos extender. No se preocupen. No se preocupen. Pero, pues, bueno, ¿qué les parece si vamos a la primera noticia? Y, pues, recordarles a la gente que está en el live que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nosotros podemos verlo y lo podemos incluir acá y podemos contestar e integrar, digamos, esa conversación con ustedes al aire. Y, bueno, pues, la noticia de la semana en mi gremio, en mi lado, fue el hackeo a Notimex. ¿Por qué es importante? Porque es una agencia de noticias del gobierno que durante el domingo fue hackeada, estaban haciendo labores de mantenimiento. Entonces, eso también me hace, pues, pensar que existía algún tipo de información de las personas, bueno, más bien como de estudio de parte de las personas que hackearon esto. Y, además, robaron las credenciales para poder acceder a Twitter. ¿Qué hicieron con esta cuenta de Twitter? Pues, lo que pasó fue que retuitearon información antigua y pusieron datos no exactos o datos como falsos sobre el COVID. Lo que se dice es que los hackers, como lo que había pasado en semanas pasadas que habíamos hablado, que se buscaba que no se pudiera acceder a información fidedigna del COVID, como pasó con el portal de algo así como la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que lo habíamos mencionado en el podcast pasado. Entonces, pues, al parecer este tipo de ataques están siendo mucho más frecuentes. Hay que tener mucho cuidado. Y, pues, lo que me preocupa a mí es que al tratar de hablar con San Juan Martínez, con una de sus asistentes, pues, ellos están cerrados, no quieren dar más declaraciones. Se publicó una hoja que dice lo que les estoy diciendo. Pero creo que lo que no me canso de decir a la cuestión de medios es que, pues, es grave que este tipo de cosas puedan pasar. Y, sobre todo, es difícil observar cuáles fueron las modificaciones, qué tanta información se llevaron, qué tantas llaves, qué tanto borraron, porque, pues, no se necesita mucho tiempo para poder hacer un daño muy grande a una agencia del gobierno. Entonces, hemos sabido y hemos platicado aquí en el podcast que se pueden acceder a estas credenciales a través de aplicaciones como Hootsuite, como Sprout Social. Y, pues, hay que contar, digamos, con los dedos de la mano quién tiene las claves de tanto de un WordPress, si es que está administrado por esto, y de las claves de Twitter. Porque no solamente se entra, pues, vaya, con la contraseña, sino se puede entrar con otras aplicaciones, third party, por así decirlo, que administran las redes sociales y que, pues, necesitan evaluar qué es realmente lo que se está, quién tiene esos accesos y cómo está entrando. Ustedes, ¿cómo ven? Y, sobre todo, pues, no había pasado en México, pero en esta contingencia, ¿cómo lo ven? No, bien, ya se ve tardado, ¿no? Ya se ve tardado en pasar. Y voy a hacer una pausa, Alina, en tu nota, que está bien interesante, pero en esta sección, bueno, en esta live que estamos haciendo, estamos estrenando también la sección de cerveza y de vino. Ah, y de vino. Entonces, voy a hacer los honores, hacer lo propio. Entonces, este... Claro que sí. Bueno, Iram creo que no tiene nada, pero... Ahorita voy por agua, que casi no tomo por eso. Ahorita voy por un... Ay, ya es que es para el calor. Es para el coronavirus. Sí, pero... Me interesa mucho la nota que tienes, que traes, este, Alina. Porque, sí, efectivamente, lo que me interesaría saber es cuál sería la motivación de esta gente al publicar estas notas falsas, ¿no? Como para desviar un poco la información. No sé si ya hay alguien que fue... Exempiado, ¿no? Alguien que ya se adjudicó, ¿no? Que ya dijo, pues, fui yo, o que ya hay alguna pista. O sea, si siquiera fue nacional, o si es alguien que viene de fuera, ¿no? Que también pudiera intentar desestabilizar al gobierno si quieres tener esas prácticas de gorro de aluminio, ¿no? Entonces, no sé si ya salió más información. Si ya tenemos algo, o si, al contrario, se están cuidando como siempre, ¿no? Está solo comunicado y creo que eso es muy triste porque los medios tenemos que aprender. Yo ya viví el de, sin embargo, de alguna manera, y no me canso de decir que se tienen que evaluar. Desde las contraseñas, a veces son hasta el nombre de la calle en donde está el medio, o son chistes internos. Entonces, obviamente, ex empleados o gente, pues, lo hace porque lo puede hacer. Creo que también eso es un punto por el cual los hackers lo hacen. pero creo que sí tenemos que ser más abiertos y nombrar qué fue lo que pasó. Ellos dicen que ya le dieron parte a la policía cibernética, pero siempre tiene que haber unas lecciones aprendidas para que la gente pueda entender, la gente de medios que no es muy versada en estos temas, pueda prevenir, por favor, esto, que ya no nos pase. Sí, hay que ponerle más atención y hay que dar la bienvenida a los que están comentando en el live. Claro, ahí están. Está Beto y está Elke. Beto es de Canal 22. Ah, muy bien. Entonces, sí, la verdad es que, como dice, entraron no dice qué daño hicieron, pero en su opinión, ¿por qué escogieron Notimex? ¿No? Su producción ha bajado. Realmente, tal vez es porque es el medio de gobierno. No sé. La verdad, en cuanto a medios, yo estoy un poco, no es mi punto fuerte, pero ¿tú qué opinarías, Alina, en cuanto a esto? Pues es que ha habido muchos recortes últimamente en diferentes medios y es sabido que los presupuestos o el número de gente con el que está operando Notimex no es mucho, pero pues sí, obviamente es como que si ves una casa medio desierta, por así decirlo, tienes la oportunidad de poder hacer eso y pues si conoces que además las políticas de seguridad están puestas pues con un hilo, es mucho más fácil hacerlo y ¿por qué no? ¿no? Entonces, ahora en este tiempo es posible y creo que tiene un impacto mucho mayor. Bueno, pero entonces, básicamente, el ataque se queda en un defacement, que es un ataque a la página web. Exactamente. Y por otro lado, tomar la cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, realmente, más allá como de sustraer información, tal vez la que ha estado publicando, o sea, información que ya es pública, no tiene mucha más trascendencia, excepto la de pues confundir, ¿no? Y mandar notas falsas a la gente, que eso es muy importante por el medio de donde provienen, ¿no? Sí, y simplemente como terminar diciendo de qué manera podemos saber qué se llevaron, eso siempre lo hemos hablado en cuestiones digitales, si vemos un archivo sabemos que está ahí, pero pues si alguien ya tuvo acceso a la página, ¿cómo sabemos que no tuvo acceso a nuestras computadoras, a nuestros correos, qué otras medidas se tienen que hacer a nivel de reforzamiento y que muchas veces pensamos en que solamente se quedó en el Twitter o no vieron más allá de la información, pero pues si esto se repite o existe alguna filtración más allá de lo que fue visible, pues lo veremos más adelante. Sí, 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 pues vamos a tener que estar siguiendo lo que pasa con Notimex, ahora sí que en otras aristas a ver si se libera más información, ¿no? ¿Tú qué opinas, señor Irán? Pues yo sinceramente creo que si mencionan que fue un defacement, un defacement, pues no es más que nada como encontrar un pequeño hueco de seguridad en el sistema y lo que haces es solamente puedes colocar alguna imagen o puedes hacer una redirección para todos los usuarios. En los temas de seguridad no se considera como un ataque realmente, ¿no? O grande o a lo mejor de crítico, sino simplemente es algo que cualquiera puede hacer. Bueno, alguien con conocimientos básicos. En cuanto a la cuenta de Twitter, yo creo que entraron a esa cuenta, obviamente tenían la contraseña y tal vez debieron de ser desde México porque ahorita, por ejemplo, Twitter tiene algunas medidas de seguridad en las que detecta qué otras, desde qué direcciones IP, es un país como Geofencing, ¿no? Exacto. Entonces, debió de ser alguien interno, por supuesto, tal vez tienen una contraseña genérica o a lo mejor es una contraseña que se la dieron a dos o tres o más personas porque así es como funcionan las redes sociales muchas veces. No utilizan, hay una parte de controles de acceso o gestión de identidad en la que tú le puedes dar acceso a ciertas personas y ellos pueden tuitear en la misma cuenta y así tú puedes saber exactamente a quién le hackearon la cuenta, pero si tienes una cuenta homologada donde todo mundo tiene acceso, pues nunca vas a saber exactamente quién es el que lo hizo. ¿Que haya sido alguien interno? Yo creo que sí, justamente hace, bueno, el año pasado a nosotros nos llegó una solicitud de parte del Instituto Nacional de Lina, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto no salió en las noticias, obviamente, pero a ellos en algún momento entraron a su cuenta de YouTube donde tenían todos los videos. En ese momento cuando el hacker o quien quería hacer daño lo que hizo fue dar de baja todos los videos de Lina. Nadie se dio cuenta porque se logró dar de alta en aproximadamente 12 horas o menos, entonces había desaparecido completamente el canal, se notificó a YouTube, YouTube les ayudó e hicieron todas las restauraciones. que nadie ve Lina tampoco en YouTube. Pues sí, en la noche, afortunadamente fue en la noche. Entonces, de ahí empezamos a seguir las pistas de quién había sido, qué había sucedido y pues lo primero que tienes que hacer es investigar a quién acababan de despedir, ¿no? Y sí, tal cual, acababan de despedir a una persona que era un hombre y él tenía acceso a esa cuenta, a la cuenta de YouTube. Entonces, en el momento en el que lo despidieron tal vez llegó a su casa, cuando llegó a su casa vio de baja el canal y así fue como eliminaron todo. Entonces, estamos hablando que fue algo interno y que haya sido, alguien preguntaba de que, ¿por qué habían escogido Notimex? Si es una persona interna, pues, obviamente entendemos porque si es una persona externa, pues, tal vez adivinó la contraseña o se la encontró en algún otro lado y pues Notimex, cuando tuvo acceso a la cuenta, a partir de ahí, pues, hizo lo que hizo, ¿no? Además, los procesos de seguridad de, por ejemplo, del SAT o Dice de Salud son completamente diferentes para un medio que tiene que operar de una manera mucho más accesible, ¿no creen? Sí, claro, supongo que tienen, deben de tener a lo mejor unas cinco, seis personas o más que tienen la misma cuenta, entonces, cuando tienes esa cuenta y sabes que nadie te va a identificar, pues, es mucho más fácil llegar y empezar a tuitear y, bueno, muchas veces escogen medios de comunicación, ¿por qué? Porque tienen una gran cantidad de seguidores, entonces, si tú puedes tuitear algo en esos medios de comunicación, puedes causar pánico, que no sé si recuerdan cuando hackearon aproximadamente, creo que siete cuentas de ciertos gobiernos, creo que estaba el de Oaxaca, estaba el gobierno de Guadalajara, muchísimos un especialito, ¿no? Sobre los gobiernos hackeados. Entonces, ¿qué es lo que puedes provocar ahí? Pues, puedes provocar una, pues, poner noticias falsas, ¿no? Justamente creo que es, ah, perdón. No, perdóname, perdóname que te interrumpa, pero es que esta pregunta está ahí flotando y también ya la hemos platicado antes sobre si ya existen los lineamientos para blindar sistemas y ya habíamos platicado en un podcast acerca de eso, pero está buena retomarla por lo que ya habíamos visto, que en realidad ¿quién daba la línea sobre la seguridad? Creo que era Hacienda o ¿quién era la, ahora sí que la entidad pública que daba los lineamientos de seguridad que no tiene dientes? O sea, en realidad. Pero por las multas decías, ¿no? No, no hay multa de nada. En realidad ellos dicen esta es nuestra política de privacidad y de seguridad en sistemas y lo único que pueden hacer es llegar a las otras instituciones y decirle, oye, la estás regando, ¿no? No lo hagas, estás mal. ¿Y qué me vas a hacer? No, pues nada, ya te llamé la atención. Entonces, ¿no lo vuelves a hacer? Por favor. Y ya. No, entonces, en realidad sí existe la política de seguridad, pero no tiene dientes. Entonces, no se sigue. Pues, mira, por ejemplo, las políticas de seguridad para el SAT, esas son más que nada definidas por la Dirección General de Seguridad Informática de la Secretaría de Hacienda. Lo sé porque ahí estuve en un proyecto seis meses. Entonces, nosotros definíamos esas políticas y ya de ahí se esparcian a todas las entidades que dependen de la Secretaría de Hacienda, como es el SAT, como es la oficina del secretario, etcétera, otras, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, preguntan acerca de las políticas y procesos. Muchas veces esas políticas están enfocadas hacia el personal o hacia los sistemas. Yo creo que al día de hoy muchas entidades gubernamentales no consideran las redes sociales dentro de sus políticas. están totalmente vacíos en esa parte. Es por eso que ahí es donde cualquiera puede tener acceso a la información que llegan a esos medios, a esas cuentas de redes sociales y por eso es de que es muy fácil hackearlo. Entonces, no hay algo que ahorita los esté protegiendo. Y siempre es como dejado al último, algo que administra la última cola, la última persona de la cola de la cadena alimenticia. Es decir, nunca se le ha dado el poder a eso, pero hoy más que nunca cuando un tweet puede incluso formar parte de la política de un país como lo hace Trump, el hackear un Twitter de esa magnitud es mucho más potente que tal vez el sitio completo o a tener acceso a una sola nota. Entonces, creo que sí sería también importante que lo evalúen y que ya lo consideren dentro de esas políticas y de lo que se tiene que estar evaluando constantemente. Sí, exactamente. Y dicen que si se invierte en seguridad, pues sí, o sea, el gobierno al final de cuentas sí invierte en seguridad, ya en muchas entidades hay un director de seguridad, no en todas. El problema principal de las entidades gubernamentales es de que no hay una gestión o las actividades que lleva el área de seguridad, pues no las lleva también el área de TI. Entonces, al final de cuentas, la seguridad depende de esas dos áreas. Del área de TI, que es quien lo implementa y quien hace que se cumplan ciertas normativas y el área de seguridad de implementar todas las normatividades y aparte de hacer una auditoría y todo eso. Entonces, en la mayoría de las entidades hay como una pelea interna en el que, ok, yo te digo qué es lo que tienes que hacer, el área de TI no lo hace o a lo mejor es al contrario, ¿no? El área de TI está bien, hace las cosas muy bien, pero el área de seguridad no tiene la capacidad como para implementar o para definir qué es lo que necesita la entidad en cuanto a seguridad. Y bueno, dice Beto Aranda que no sabía lo de Lina, pues ese fue nuestro trabajo, ¿no? Que nadie supiera. Estuvo bien, ¿no? Pero pues ya valió. Perfecto. Oigan, ¿y qué están haciendo ustedes acerca sobre el COVID? ¿Están aportando algo a la sociedad en estos momentos para sobrellevar lo que está ocurriendo del COVID? Pues, de alguna manera, sí, estoy tratando de organizar ciertas clases sobre las personas que no estén como recibiendo ciertos sueldos, de alguna manera estoy dando asesorías o viendo de qué manera pueden recibir donaciones reales pues para solventar los sueldos que perdieron de alguna manera. Y ustedes, señor Iram, ¿qué está aportando a la causa? Quedándome en casa nada más. Eso está muy bien. Ya con eso ya estamos ganando. Exacto. Pues fíjense que lo que está ocurriendo y ahora sí que pasando a la siguiente nota acerca de los makers contra el COVID. Todo esto, no sé si se dieron cuenta en Twitter o en alguna red social, seguramente alguien lo retuiteó o lo republicó, como sea, pero un italiano se dio cuenta de que hacían falta válvulas para respiradores. Respiradores, ¿no? Ajá, artificiales. Entonces, él lo que hizo fue diseñó la válvula en 3D y la imprimió y empezó a llevarlas a los hospitales. Entonces, esa noticia o esa, fue una imagen, unas válvulas impresas con un filamento de color gris, creo, pues dio la vuelta al mundo muy rápidamente y entonces, pues empezó a impactar en la comunidad maker, ¿no? Quiero, quiero más o menos decir para los que no conozcan quiénes son los makers, es la gente que ahora, es el hágalo usted mismo de antes que ahora se llama maker, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que dentro del universo maker hay gente que está muy apegada, por ejemplo, hacia la electrónica y hace chunches electrónicas y otros que desde que apareció la impresión 3D pues se han vuelto eruditos del 3D, de la impresión en 3D, pues todo esto se juntó y ahorita hay un movimiento, pues, sí es local, pero en realidad fue impulsado por esto, por lo viral de las noticias globales, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Ahorita, por ejemplo, algunos ingenieros del MIT ya liberaron un respirador artificial, pero todo hecho con código abierto para que tú lo puedas rehacer, o sea, si tienes ciertos conocimientos de electrónica y mecánica que puedas tú fabricar respiradores y pues abatir un poco la falta de ellos, ¿no? Hay que hacer un paréntesis aquí un poquito para que veamos lo difícil que es llegar acá, o sea, estamos hablando de máquinas que cuestan mucho dinero, ¿no? O sea, siquiera un, no sé, no sé, el que te muestres el contraste, el puro monitor, estamos hablando de máquinas que cuestan alrededor de 150 mil pesos y jodido, ¿no? Ahorita el tipo de cambio, quién sabe cuánto cuesten. de hecho, el fundador de Tesla estuvo donando sus respiradores también para, porque era lo que más falta así en los hospitales. O sea, son máquinas que no son baratas porque son de grado hospitalario y con eso dices mucho, o sea, el tipo de motor, el tipo de plástico, no, no, este, no dejan que se generen gérmenes, o, es decir, el tipo de plástico no permite que se acumulen, etcétera, etcétera. Entonces, hay una regulación muy fuerte en cuanto al equipo médico y es un grado, o sea, el grado de alimenticio está bajo y estamos hablando del grado médico arriba, ¿no? Es una cosa de locos. Pero, ahorita la necesidad es tal que, pues, lo que se ha hecho es voltear hacia la impresión 3D y fabricarlo en casa, ¿no? Entonces, esto es como, como, no sé, como de repente, oye, pues es que tenemos que hacer un hoyo con manos de chango y ya no tenemos, pues entonces la gente fabrica palas y lleva palas, ¿no? Así de distante es la tecnología, o sea, si hay, no va a funcionar exactamente igual, pero funciona, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Qué es lo que se ha generado? Aparte de la gente del MIT que ya liberó este respirador en código abierto, también, por ejemplo, se han generado grupos o, pues, congregaciones en línea por ejemplo, en España, la voz de Galicia está publicando un grupo que se llama Coronavirus Makers y estos muchachos ya, inclusive, están divididos en grupos de trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Algunos se especializan en diseñar, o sea, es gente que se la pasa en el CAD haciendo las cosas en 3D para que después otro grupo los empiece a imprimir y empiecen a generar, ahora sí que la demanda lo más rápido posible. Recordemos que la impresión 3D ahorita no es muy rápida, es decir, para hacer unas de estas caretas que tienen un filo como una viserita arriba y que llevan una, como mica de PVC en la parte frontal, ellos estaban tardando en producir cerca de dos horas cada una de ellas porque la impresión 3D es lenta, entonces se necesita pues que se sume la gente y ellos están llamando a que si tú tienes una impresora 3D pues te unas y la pongas a trabajar, la dejes en la noche funcionando porque los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las médicas, necesitan estos equipos y están realmente escaseando, ¿no? Entonces ellos están produciendo por aparte viseras, mascarillas, y también ya están intentando rehacer o rearmar los respiradores artificiales e inclusive coples, o sea, son cosas muy sencillas, pero con armar coples de manguerita se pueden, se puede lograr que con un solo respirador dos personas que están, este, sufriendo la enfermedad pues puedan sobrevivir, entonces son cosas que hasta cierto punto parecen muy, muy sencillas, pero que a través de estos grupos se están juntando para poder llevarla a cabo, entonces si tienes filamento 3D, si tienes una impresora 3D y quieres donar el filamento o quieres donar horas de trabajo de tu impresora, adelante, ahora sí que lo único que hace falta es que busques en tu localidad la gente que lo está trabajando, eso es muy importante, tiene que ser local porque pues ya en muchos lugares tenemos restricciones de viaje, entonces tiene que ser local, búscalos, de verdad si hay y esto pues en algún momento puede causar una diferencia, ¿cómo lo ven muchachos? Yo sí he visto algunas campañas incluso hay un chico que sigo que es de Colombia, entonces él hace una semana también estaba viendo cuál era, qué es lo que podía hacer la comunidad maker allá, entonces él inició con todo eso, entonces lanzó una campaña de ok, esto es lo que podemos hacer, alguien se une al proyecto y justamente hoy en la mañana estaba viendo que ya hay aproximadamente 20 personas trabajando en proyectos así y más que nada pues lo que buscan es como que reducir los costos, ¿no? Y ayudar a cualquier persona o incluso al gobierno o a quien sea pues a salir de esto. Sí, exactamente. Lo interesante de la impresión 3D es que la gente que ya desarrolló el diseño 3D en Italia por ejemplo de la válvula lo está haciendo público, nosotros en México lo podemos imprimir, o sea, lo interesante es que podemos materializar ese código de impresión y lo podemos replicar en donde sea, entonces si tú estás parado ahorita en Guatemala, estás parado en Argentina, donde cada aduana es diferente, donde tienes cierre de fronteras distinto, no importa, el diseño ya está listo, tú puedes instalarlo en tu, descargarlo y imprimirlo localmente, entonces esto está haciendo una diferencia, entonces es muy interesante cómo se pueden unir comunidades y lograr ese tipo de cambios, ¿no? Beto está comentando acerca de el tiempo que tardaría en pasar un respirador artificial si lo compras, ¿no? Habla de promedio de dos meses, seis a ocho semanas para traer un equipo de este calado, ¿no? Si tú lo puedes producir en una semana, pues ya estás del otro lado, ¿no? Claro, y sobre todo de cara a la posible tercera fase a la que podríamos entrar, entonces, obviamente el número de casos ya nos rebasaría, entonces, sí, eso podría ser una gran opción para muchas personas. Exactamente, y comentaba también este, Sabas, ¿te acuerdas del especial que hicimos de seguridad con él, de seguridad en IoT? Sí, claro. Y comentaba también que mucha gente le estaba haciendo el feo, por ejemplo, Arduino, para poder controlar los respiradores artificiales, pero en realidad Arduino es mi controlador completo hecho de derecho. Que sea muy sencillo su uso y que sea barato no quiere decir que no funcione, entonces, hay respiradores artificiales hechos con Arduino, ¿no? Y también destacar la labor que está haciendo el AI al tratar de detectar en radiología pues las imágenes de los pulmones para poder avanzar en una detección mucho más rápida del COVID. También, a ver si que la tecnología también nos puede ayudar y sobre todo también creo que es la sociedad, ¿no? Como agruparnos y hacer algo. Absolutamente, ok. Pues, les recordamos. Si pasamos, ah, perdón, perdón. Les recordamos que este podcast además lo pueden buscar en Spotify, ahora ya en Google Play y en iVox y ya, ¿verdad? Bueno, y en YouTube también. Próximamente vamos a estar en Apple Podcast o todavía no? No, en iHeart. En Apple Podcast ya estamos. Perdón, en iHeart. Ah, sí, tienes razón, ahí es donde no, no en Google, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, por eso, en Google Play ya estamos. Súper bien. Esta semana, gracias al señor Iram y este, acaban de llegar Google Podcast esta semana a penitas y ya estamos ahí. Así que es un gran avance. ¿Y qué les parece si pasamos con el señor Iram a hablar sobre códigos QR? Ahora que CODI era la tendencia que quería impulsar este, el gobierno federal para la compra, ¿llegan QRs maliciosos, señor Iram? ¿Qué está pasando con ellos? exactamente, pues, quien ha utilizado CODI, yo creo que sabe cómo funciona ese tipo de transacciones. Bueno, hay que explicar un poco nada más, ¿no? Que es un código como con manchitas, hay mucha gente que tal vez no conoce un poco esto y que la intención de eso es que, ¿no? Le tomes una fotografía y puedas implementar un pago más rápido sin tener que estar dando la clave y todo este rollo, ¿no? Sí, claro, el código QR pues es una imagen generada en la que traduce las letras que tú quieras colocar a un cuadrito y ese cuadrito tiene pues muchísimos cuadritos chiquitos, yo creo que ya lo han visto, son cuadritos en blanco y negro, entonces cada cuadrito cuando una cámara lo detecta hace un análisis sobre todos ellos y empieza a decodificar qué es lo que está detrás de ese cuadro, entonces si tú colocas un hola mundo automáticamente te genera un cuadro, lo escaneas y te va a regresar el hola mundo, es para simplificar las cosas y parte de esa simplificación lo que se hace muchas veces precisamente en CODI es en CODI y en Bitcoin por ejemplo tú tienes que tener una dirección a la que vas a enviar o a la que vas a recibir dinero, en este caso pues las direcciones Bitcoin son de más de 20 letras, no recuerdo exactamente el número, pero es muchísimo, entonces si tú en algún momento quieres transferirle dinero a alguien, necesitarías colocar cada una de las letras esperando a que todas estén correctamente y a lo mejor no le mandes el dinero a otra persona o que tal vez la transacción falle, entonces estos códigos QR pues simplifican todas esas transacciones, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Cuando tú quieres generar un código QR en tu, de tu wallet de Bitcoin, simplemente vas a alguna de las páginas que existen en internet, colocas tu wallet y cuando lo colocas automáticamente te des el código QR, bueno, ¿qué se descubrió esta semana? Hay algunos códigos QR fraudulentos que están robando Bitcoins, esto es a través de una red de generadores de códigos QR que han robado más de 45 mil dólares en Bitcoins durante las últimas cuatro semanas, son nueve sitios los involucrados, estos sitios le permiten a los usuarios ingresar su dirección de Bitcoin para convertirlos en código QR, pero ¿cómo funciona este ataque o cómo funciona este robo? Bueno, cuando un usuario coloca la dirección de su wallet, los sitios generadores siempre generan el mismo código QR con la dirección del wallet de los atacantes, entonces en realidad tú colocas tu dirección pero no te va a generar un código, sino simplemente te va a generar el código del wallet de alguien más, cuando tú le muestras tu código a alguien más para que te transfiera a Bitcoins, pues al final de cuentas ese dinero no va a ir hacia tu wallet, sino va a ir al wallet de los defraudadores, hay siete sitios que fueron los que hasta ahorita se han identificado que están haciendo este tipo de fraudes, uno es, bueno, son Bitcoin John Barcode John Generator punto com, bitcoinadresqrcode.com bitcoinsqrcode.com btc-qr.com btc-qr.com createbitcoin-qr-code.com freebitcoin freebitcoinqr y qrscotbitcoin y qrcodebtc.com entonces estos sitios es lo que están haciendo, al final de cuentas las personas nunca identifican si realmente esa es la dirección que ellos colocaron en internet y pues ahorita yo supongo que todas las personas que han perdido dinero han tomado esos QRs que les han generado esas páginas, se las han mostrado a las personas para que les hagan el envío de estos fondos y pues se quedan esperando su dinero, ¿no? Mientras que estos defraudadores pues ya están generando y generando muchísimo dinero. esto lo detectó una persona cuando un investigador de seguridad cuando quiso hacer que su dirección de wallet pues fuera como un código QR entonces lo que hizo fue ok, voy a hacer una verificación ya que tengo el código QR hizo un análisis y revisó que dentro de los metadatos y la información que genera el código QR cuando la extrajo pues no era la dirección de él sino era la dirección de alguien más y cuando empezó a investigar esa dirección de alguien más fue cuando se dio cuenta que se estaban recibiendo muchas transacciones y este es el monto total de los 45 mil dólares entonces estamos hablando de un scam y este scam no solamente lo podemos adaptar hacia lo que es un bitcoin sino también ahora con lo que tenemos con el con el CODI simplemente si tienes tu código QR supongamos que llegas a un puesto de revistas ese puesto de revistas debe de tener su código QR pues en frente ¿no? o a la mano si alguien llega y le ponen stickers sobre ese código QR pues a lo mejor la persona el dueño del puesto de periódicos pues nunca se va a dar cuenta y todo el dinero que va a llegar hacia supuestamente su cuenta pues se va a ir a las manos de alguien más entonces al final hay muchas maneras de defraudar oye sí y es algo bien sencillo en realidad porque es tanto como decir en lugar de mi talón de pago donde está mi número de cuenta donde me tienes que depositar o sea alguien llega y le borra y le pone encima su número de cuenta y te regresa el talón de pago ¿no? así de tonto es pero funciona porque como está codificada la información en una imagen pues tú como humano no te das cuenta de que ya te dieron vajilla ¿no? o sea no te das cuenta de que ya te suplantaron el QR entonces está preocupante ya había visto sobre todo creo que había sido en Corea o en China donde ese método funciona muy frecuentemente y entonces la gente tiene que estarle quitando los stickers sobre los otros QR para usar las bicis para ¿no? o sea para un montón de cosas porque ellos llegan a pagar con la con el celular y pues no no es el QR correcto ¿no? entonces este pues suena sencillo pero es muy efectivo 45 mil dólares oye pues ¿quién te los da? sí más de un millón de pesos y además tenemos que considerar que en mi caso por ejemplo cuando yo he querido hacer códigos QR hay muchas herramientas por así decirlo gratuitas y mucha gente no le ve el beneficio a pagar una herramienta de de generación de QR o tener más control sobre ello entonces eso también pues puede confundir y si de repente llega a esto que el chiste es como hacerlo más usable para que más gente lo pueda te pueda depositar y sea pues sí más amigable pues ahí está el problema porque tienes que estar constantemente viendo que esto funcione y yo quiero extrapolarlo al lado más bobo de todo esto que es cuando una a mí por ejemplo me han preguntado podemos imprimir un QR en un espectacular o en un camión o en un folder que son cosas que van a durar meses o tal vez años entonces ese código pues no siempre es muy fácil de poner una etiqueta o corregir porque mucha gente va a tener esa referencia entonces si ya no se hizo bien o si eso va a estar se puede interferir por así decirlo pues esto va a ser constantemente y va a seguir mandándose a eso ¿no? Oli pero entonces si tú si tú estás haciendo el esfuerzo de comunicación por ejemplo de marketing de alguna empresa ¿cuál sería tu opción para luchar en contra de este de este scam ¿no? de suplantar el QR pues yo yo lo que les he dicho a la gente que me ha preguntado esto es que no se incluya información bancaria que más bien se pudiera hacer un tipo de landing page y a partir de ahí estar monitoreando las entradas a través de Google Analytics o simplemente los datos que te arroja la herramienta de paga del código QR y pues que no llegue incluso como a los datos de WhatsApp o algo que pueda ser muy personal porque obviamente había unas personas que me pidieron desarrollar toda una estrategia con código QR donde le decía pues sí puede ir a un link de una cuenta de WhatsApp directamente pero si ese número cambia o si algo pasa o si llega a manos de una persona que no tiene nada que hacer que últimamente hay muchas pues va a llegar directamente a la persona entonces yo sería de una idea en que la mayoría de los códigos QR llegaran a un landing page en este caso pues obviamente tiene un objetivo completamente diferente pero en todo lo que tenga que ver con recaudación que creo si no me equivoco que dentro de un par de semanas estaremos viendo muchas campañas de recaudación y empezaron las de los restaurantes van a haber otros sectores que van a estar afectados y que posiblemente posiblemente vayan a tener el objetivo de eso y se puede intervenir ese dinero que vaya a ir destinado a una causa sí sí pero acuérdate que también una landing page como bien lo señalaba este irán pues también es susceptible de un defacement ¿no? sí sí te puedes meter ahí y cambias los datos y de aquí a que se dan cuenta eso es lo grave del asunto que literal es llegar con un marcador esterbrook tachar el número de cuenta de la persona correcta y escribir el tuyo encima sí tienes razón hijos pues pago en OXXO yo creo está interesante está interesante es que siempre hay una forma de darle la vuelta ¿no? más bien hay que cerciorarse y tal vez hablar con la con la persona oye tu cuenta es tal termina en 00 tal ¿no? sí ya tenemos confirmación ahora sí hacemos el pago cuando sea posible ¿no? cuando es algo masivo la verdad es que es complicado ¿no? sí absolutamente ay qué triste ¿usted qué opina señor Irán? lo veo reflexivo ahora lo veo reflexivo no estaba leyendo la siguiente noticia es que está buena ¿verdad? bueno pues ya no ya no la leamos en silencio mejor que nos la cuente Alina a ver déjenme hacer la fleca porque me clave pero bueno les voy a ir con tanto sí AMD AMD yo soy fan de AMD la verdad lo confieso lo siento yo soy fan de AMD lo siento por los Intel lovers pero uy ya vamos a perder rating estamos perdiendo gente no 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 es cierto pues miren AMD señaló que un pirata informático robó archivos de origen de algunas de las computadoras los GPUs actuales que son las tarjetas de procesamiento de gráficos y de los futuros productos que van a tener que están relacionados con la serie X de Xbox así que esto a los gamers les va a interesar bastante en diciembre de 2009 nos contactó alguien que afirmó tener archivos de pruebas relacionados con un subjunto de nuestros actuales y futuros productos gráficos y algunos de los cuales se publicaron recientemente en línea pero desde entonces han sido retirados han sido retirados señaló el portavoz de AMD esta firma presentó muchos avisos de eliminación a GitHub que es propiedad de Microsoft y los repositorios alojaban un código fuente robado de la GPU que se llama Navi en el sitio de torrents Torrent Freak informa que el código incluía detalles para las GPU Navi 10 Navi 21 y Arden de AMD y los avisos de eliminación de GitHub dicen que incluía propiedad intelectual robada de AMD y se cree que GPU Arden de AMD es el nombre en clave que se usa para la consola de Xbox Series X de la próxima generación de Microsoft pues el presunto hacker dice que tuvo una entrevista con Torrent Freak y que filtrará absolutamente todo si no puede vender esta información y pues está viendo si lo va a hacer de una manera desde el código parcial o si afectará alguna la seguridad de las futuras GPUs de AMD entonces pues esto es desde una amenaza desde decir ya tengo la información y también pues como podría afectar no solamente la seguridad de lo que ya existe para AMD sino los futuros productos así que como ven está rudo está rudo vamos a dejar que el señor Irán que estaba meditabundo acerca de la noticia nos dé su opinión está genial yo creo que se tardaron bueno no sé cuánto tiempo se han de haber tratado en dar de baja esos códigos porque ahorita GitHub tiene una política en la que si tú automáticamente tú le mandas una petición de que dé de baja ciertos códigos que están infringiendo con propiedad intelectual o sea les toma aproximadamente 30 o 20 minutos incluso también hay algunos se ha dado el caso en la comunidad de ciberseguridad en la que cuando se genera código de un exploit y que eso puede impactar demasiado a las computadoras o sistemas operativos propiedad de Microsoft automáticamente en 30 minutos máximo en una hora dan de baja todos esos códigos ahorita eso es parte del problema que se tiene con GitHub en el que no puedes empezar a subir pues ciertas cosas como exploit porque te los dan de baja pero en este caso yo creo que es algo que les ayuda muchísimo más que nada a las compañías sinceramente no soy especialista en GPUs entonces no me imagino qué es lo que podrían generar con este código obviamente pues pueden encontrar vulnerabilidades bueno a ver señor Len qué es lo que nos pueden generar la GPU tiene mucho poder de procesamiento ¿no? y tú acabas de hablar acerca del minado de bitcoins entonces si tú siembras un pequeño código que aproveche que desde la descarga tú puedas aprovechar el poder de procesamiento de tu GPU pues tienes un minero esclavo por ahí un zombie ¿no? o sea podrías meterte a aprovechar ese código o dejar abierto el socket ¿no? para que después se conecte a un comando central y desde allá solicitarle que haga lo que tú quieras ¿no? a la GPU sería bien interesante pero también creo que una solución que pudieran tomar pues sería hacerlo código abierto ¿no? ya todo ya se filtró pues hazlo código abierto ábrelo y que los demás empiecen a usar tu plataforma eso ya ha pasado con muchos productores y fabricantes y venden se siguen vendiendo ¿qué es lo que va a pasar? va a seguir el siguiente el siguiente modelo y entonces esto va a ser obsoleto en un año pues sí yo creo yo creo que más que nada esto va en cuanto a la competencia ¿no? porque si ese código se filtra y realmente son procesadores que funcionan que con ese código tal vez Intel puede generar algo mejor pues entonces ahí estamos hablando de que el mercado lo puede obtener otra persona sí pero para cuando eso llega te digo ya están en otro ya están en otro release ya están en otra generación ¿no? entonces pues ni modo en realidad es parte del espionaje industrial que de todos modos se da ¿no? que se haga público creo que es la nota pero el espionaje industrial vaya eso pasa digo siempre ha pasado ¿no? pero también que el cinismo por parte de quien robó eso como para estar amedrentando qué cantidad de información tiene y sobre todo cómo podría afectar a los demás es decir también podría ser una amenaza sin fundamento es decir podrá tener una parte no sabemos que tanto sepa pero de qué manera puedes saber si eso es verdad si es que no tienes como la visión de todo lo que de todo lo que ellos robaron ¿no? ¿podría ser eso difícil? pues yo creo que más que nada ellos se están enfocando hacia la extorsión o sea tengo este código te mando una parte del código y si no quieres que lo lance públicamente entonces págame ¿no? o en este caso como yo lo había posteado en internet públicamente pues supongo que lo único que quería fama los hackers quieren dos cosas fama, dinero o las dos y drogas y drogas aparte dejan de lado las mujeres y el alcohol eso viene después bueno sí yo no estoy en este live me está viendo mi tía me está viendo se conectó un amigo que es muy gamer que es Eduardo Castillo Eduardo si tienes preguntas o comentarios por favor estaría buenísimo escucharte y con él montamos justamente el wordpress con el que se hizo sin embargo hace muchos años entonces estará bueno saber si tienen algún comentario y pues ¿qué les parece entonces que vamos a la siguiente noticia? sí ahora que de nueva cuenta el COVID lleva mucha agenda y que domina casi todas nuestras vidas lo que ocurre es que los algunos investigadores de Motherworld empezaron a notar que la app para iOS de Zoom que es para los que no han usado Zoom es una plataforma como la que estamos usando ahorita y por la que ustedes nos están viendo para hacer videoconferencias entonces ahorita que mucha gente está optando por el home office pues sus ventas se fueron al cielo ¿no? y pues realmente es una plataforma relativamente barata creo que la versión pro anda como en 10 dólares al mes pero de hecho ellos ahorita renunciaron a la pro para poder dejar todo abierto y que la gente pudiera trabajar fácilmente durante esta contingencia entonces la versión pro ahorita creo que o sea es opcional pero tienes acceso a mucho más herramientas de las que tiene la versión gratuita ah súper bien porque tenían según lo recuerdo dos este dos niveles el pro y el enterprise creo o algo así el pro te dejaba trabajar en 720 que es Half HD para los que quieren ver las pecas de los demás tendrías que pasar a la siguiente que es la que te dejaría ver ya el Full HD ¿no? y lo interesante es que te permite hacer todo te hace te graba la videoconferencia este puedes tener compartir ventanas de escritorio múltiples asistentes vaya es toda una solución de videoconferencias y bueno pues resulta que estos investigadores de Motherboard empiezan a darse cuenta de que la app está filtrando información a Facebook porque está realizada con el SDK de Facebook para poder hacer también el login por ejemplo ¿no? el asunto es que está filtrando información de usuarios a Facebook aunque los usuarios que instalaron la aplicación de Zoom en su en su celular teléfono no tengan cuenta de Facebook entonces está muy interesante así como que yo no tengo cuenta de Facebook porque le está pasando información a Facebook sobre mí prácticamente lo que están diciendo es que es el tipo de información que la información que se está filtrando es muy parecida a la información que ya habíamos visto que filtraba Ring y esta nota la dio Irán hace algunos podcast la filtración que hacía Ring acerca de lo que estaba ocurriendo de forma cercana a estos dispositivos que son timbres con cámara que puedes contestar o ver desde tu celular en cualquier parte del mundo entonces aparentemente lo que dicen es que están basándose sobre este SDK y por eso es que de alguna manera están filtrando esta información ahora la gente de Modembro también revisó ahora sí que las políticas que tiene Zoom acerca de la privacidad y se dieron cuenta de que solamente decía que si tú usas tu cuenta de Facebook como en login ahí sí ellos iban a compartir cierta información con Facebook pero solamente ahí solamente en ese caso y es el único caso que contemplan en sus políticas y el problema es que no están respetando ellos mismos sus políticas y por eso es que este esta noticia pues sí como que caló hondo para la gente que ama la privacidad que ya debe de ser muy poca pero pues sí sí la sacó de onda porque en teoría no deberían de estar compartiendo esta información pues qué opinan ustedes pues el tema de privacidad yo creo que en estos tiempos va a ser algo delicado porque lo quiero ligar con otra nota que he visto también en donde ciertos gobiernos estaban tratando de hacer un análisis de los enfermos de COVID y algunos de ellos sí tenían algún tipo de ubicación para generar este mapa de que se están actualizando todos los días y que al momento de poder determinar en dónde estaban las personas en cuarentena los sospechosos los infectados también se estaba rompiendo la privacidad de cada uno de ellos puesto que es información personal entonces esto de alguna manera me hace pensar que eso o que más aplicaciones están aprovechando el hype de que todo el mundo lo está usando y la necesidad que están teniendo para filtrar estos datos no sé exactamente cuáles sean ni cuáles vayan a ser las repercusiones pero es un abuso te digo cuáles son para que para que te enojes más y que continúes con la intervención están compartiendo el modelo del teléfono están compartiendo tu time zone tu zona horaria están compartiendo la ciudad de donde te conectaste y que que carrier telefónico estás usando es decir que compañía telefónica estás usando y aunque no comparten directamente tu nombre el nombre de usuario exactamente este es una nueva agujero legal que me encanta exactamente ya lo hemos visto en varias notitas de eso voy a tomar disculpe adelante adelante es para para abatir el enojo pero es cierto en realidad no va tu nombre pero va hasta la marca de tus calzones entonces bueno no sabemos que pues si le puedes decir invasión a la privacidad o no tú que dices tú ya dejaste ir la privacidad esa paloma ya voló para ti si hay cosas que no puedes controlar y justamente igual como mencionabas acerca de los de los dispositivos ring hacían exactamente lo mismo o sea lo único que necesita facebook pues es obtener información para conectarla con la información que ellos tienen entonces esa parte de se envía información incluso aunque tú no seas usuario de facebook más que nada yo creo que es como envían información para determinar qué usuario de facebook está utilizando esa aplicación o está utilizando esto que es zoom ¿no? ¿por qué? porque si ellos ya detectan el carrier obviamente detectan la dirección ip porque supongo que lo que hacen es una petición hacia afuera identifican la dirección ip pública la dirección ip interna entonces igual ya se pueden obtener el modelo del router la dirección mac o lo que sea a partir de ahí ellos ya pueden saber ok qué de mis usuarios que se conectan a facebook están conectados a través de la misma dirección ip pública o a través del mismo id del dispositivo y ahí es donde se hace ese match entonces al día de hoy ya no importa si estás haciendo login con el botón de login de facebook o no lo estás haciendo si tú ya tienes un registro o a lo mejor incluso hasta el correo electrónico que ellos tengan pues solo lo único que hacen es hacer ese match y ya saben qué usuario es el que está utilizando ese dispositivo obviamente ya hay muchos dispositivos que lo hacen y yo creo que no es culpa de zoom si no es más que nada culpa de facebook porque esta es una funcionalidad del sdk de facebook entonces cualquier persona que implemente ese sdk lo que va a hacer es de que está arriesgando la privacidad de sus usuarios o la está vendiendo ¿no? más que nada ¿y por qué implementan esto? pues porque a lo mejor les facilita todavía más la... bueno lo hacen más que nada para facilitar las actividades desde el usuario dentro de tu aplicación porque es muy fácil simplemente darle ok lo llame con facebook y ya no necesitas introducir usuario con reseña absolutamente nada sino es más que nada como marketing y aparte de eso también estaba viendo hablando de zoom que bueno ayer vi en twitter que las acciones de zoom habían subido demasiado absolutamente eso es algo que iba a tocar yo que que si quieren invertir ahorita en mercados slack y zoom es así háganlo ahora ya ve ahora no ya no ya va es tarde ah bueno si ya ya obviamente ahora hay que invertir en invertir en donde cayeron y con donde sabes que se van a reponer o sea ahorita el CEA es una buena opción ay ojalá que se recuperen porque si traen unas bronquitas muy muy feas pues sí y bueno o sea la mayoría de las compañías yo creo que parte de ofrecer a los usuarios este servicio gratuito ahorita en este en tiempos de coronavirus pues es también buscando o el objetivo es de que incrementen sus su el valor de sus acciones ¿no? en diciembre el 31 de diciembre sus acciones estaban en 68 dólares cuando llegamos a febrero estaban en 88 entonces iban subiendo poco a poco pero hubo un pico de sus acciones ahora el 23 de marzo y ahorita y estaban a 159.56 dólares ahorita bajaron a 151.70 entonces yo creo que también esa parte de sí aquí está el informe aquí está mi aplicación utilícenla pues es parte de marketing ¿no? y es algo que se veía venir o sea había muchas otras compañías que estaban esperando eso en el que ellos fueran útiles para en estos tiempos de coronavirus y ahí es donde pues todas ellas empiezan a ayudarle a la población ¿no? que sí es una ayuda muy grande incluso creo que también Microsoft estaba utilizando o dio alguna de sus herramientas no, Facebook ah, ok Microsoft también este no, bueno TeamViewer no es de Microsoft no recuerdo pero ellos también lanzaron esa no, de Microsoft es Skype ah, ok Skype no, TeamViewer entonces lo que hizo fue, ok para ciertos países que ahorita es Italia China Estados Unidos y España ellos ya están incluidos dentro de la lista en la que tú puedes utilizar el TeamViewer y si te manda la alerta de que ya se expiró el tiempo de uso lo único que puedes hacer es darle a aceptarlo reportas al equipo de TeamViewer y puedes utilizar automáticamente la herramienta sin pagarla de manera gratuita entonces también las acciones de TeamViewer están subiendo y yo creo que también no sé quise hacerles la pregunta que mucha gente ya borró la aplicación de Facebook de sus celulares pero a fin de cuentas Facebook sigue manejando Instagram y WhatsApp entonces también esa metadata no sé si eso se reporta también en alguna manera o sea relevante para la gente de Facebook y pues también que esto de los modelos de celular funciona mucho para marketing muchas veces esos datos que los puedes obtener en el Business Manager al momento de lanzar campañas pues a veces desde el lado de marketing es como que lo usas para ver si tiene el poder adquisitivo ya que si tiene un iPhone 11 pues puedes vender algo más caro es de alguna manera una forma de separarlos pero pues bueno a fin de cuentas este 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 sistema funciona de esa manera oye y retomando los precios de Zoom ahorita estoy revisando la página sí ya la revisé también ajá y efectivamente sí cambiaron o sea de lo que de lo que ya había estado usando el año pasado ahora el gratuito se mantiene con funciones básicas y de ahí te saltas al Pro que ahora está en 14 dólares sólo 14 noventa o sea 15 llame ya llame ya y el Business y el Enterprise ya se se amalgamaron a 19 noventa y nueve entonces este sí aumentaron poquito pero se aumentaron saben saben que es el momento ¿no? entonces pero la verdad la plataforma funciona simplemente no es la única o sea hay otras cosas está por ejemplo lo que estamos usando ahorita y también está Jitsi se me olvida el nombre de esto pero ahí está ah Streamyard y también está Jitsi que también lo hemos usado en otras ocasiones y esa es completamente gratuita si tú quieres montar un servidor de videoconferencias tú puedes bajar el código del servidor lo instalas en tu en tu máquina virtual o en en tu cloud que estás rentando y ya nada más tú ya te conectas con tu con tu cliente entonces puedes tener esa solución sin tener que erogar esta renta ¿no? entonces ahí está y puedes grabar el audio también también puedes grabar el audio de forma gratuita exactamente entonces si hay opciones absolutamente entonces pues para que no les vean la cara pero si esto esto de la privacidad va a evolucionar y hay que echarle un ojo porque se van a romper muchas reglas con el objetivo de mantener seguras a las personas sin seguridad y personas salud organización mundial hackers ¿qué pasó ahí? bueno pues la última noticia del podcast de hoy es de regresando el tema de coronavirus hackers de elite atacan a la OMS en pleno pico del coronavirus ¿qué es lo que está pasando? bueno pues estos hackers intentaron ingresar a la organización mundial de la salud a principios de este mes dijeron fuertes de routers el director de seguridad de la información de la OMS declaró que la identidad de estos hackers aún no es clara y que no tuvieron éxito al intentar ingresar a los sistemas internos Alexander Urbelis que es un investigador de ciberseguridad quien fue que notificó a routers acerca de estas estos ataques estaba revisando una página que él había identificado anteriormente y vio que aumentaba la actividad malicioso en este sitio este sitio tenía exactamente la misma identidad de la OMS supongo que lo que han de haber hecho fue haber clonado parte de una de las aplicaciones de la OMS y ahí es donde lo iban a utilizar como para realizar ataques hacia el personal bueno Uber dijo que no sabía quién era el responsable pero otras dos fuentes informadas sobre este asunto dijeron que sospechaban de un grupo avanzado de hackers conocido como Dark Hotel que también ya hemos hablado de ellos anteriormente estos este grupo de hackers Dark Hotel han estado llevando a cabo operaciones de ciberespionaje similares a lo que está sucediendo con la OMS desde al menos el 2017 cuando routers le preguntó sobre el incidente agio de la OMS confirmó que el sitio descubierto por Purvelis había sido utilizado en un intento de robar contraseñas a los empleados de la OMS y bueno algo similar a esto también pues la OMS está también alerta de todo lo que está sucediendo en cuanto a la ciberseguridad el mes hace poco publicó una alerta el mes pasado precisamente advirtiendo que algunos hackers se hacían pasar por la agencia para solicitar y robar dinero e información confidencial del público como ven al final de cuentas cada noticia o cada lo que pasa en el mundo siempre va a ser aprovechado para generar dinero por otras personas si ya lo había dicho a Lina ya había comentado acerca de campañas de scam aprovechando la desinformación o el hambre de información de la gente si ahora está evolucionando más bien como a las páginas de ubicación pero pero creo que cada semana va subiendo una capa y yo quiero hacerles una pregunta ustedes creen que tanta gente encerrada con mucho tiempo libre sea más peligroso y que estén como que buscando maneras de afectarlo solo porque pueden o porque están aburridos yo digo que una de las acciones que también podría haber estado subiendo es la que lleva a todos los sitios porno pero es una idea tanta gente encerrada y sola pero pues ya ya Pornhub abrió para todos los países ya no solo Italia que de hecho les iba a decir estaría interesante ver los números de ventas de VPN que se conectaban a Italia durante el periodo en que fue gratuito para Pornhub pero ahora ya está para todo el mundo sí y bueno regresando ahora sí que al tedio ¿no? al no saber qué hacer con tu tiempo y de repente tener el talento como para hackear algo pues sí o sea sí creo que puede incrementar realmente es la forma en la que estás ahora interactuando si tú te sabes con un poder mayor que el resto de la población pues de alguna manera por el aburrimiento también puedes saltarte un poco tu ética personal o flexibilizarla ¿por qué no? yo sí puedo tú no y puedo ver tu información puedo pasar por encima de ti o puedo hacer más cosas y monetizar lo que lo que está ocurriendo entonces sí definitivamente creo que debe de presentarse si no ahora en breve es un pico también de más malware ¿cómo lo ves tú Iram? ¿crees que despuntan los riesgos cibernéticos? yo creo que sí pero tal vez bueno la actividad que se ha aumentado es más que nada los ataques hacia las infraestructuras de las compañías ¿por qué? porque precisamente hace rato estaba viendo un análisis en el que estaban revisando cuántos puertos de escritorios remotos se habían abierto de diciembre para acá entonces subió aproximadamente un 50% eso quiere decir que muchas compañías pues tal vez no tienen una VPN o no tienen las medidas de seguridad necesarias para continuar laborando o para continuar operando y lo que hacen fácilmente pues es simplemente abrir el puerto de escritorio remoto entonces eso nos lleva a que también los atacantes pues están al tanto de todas estas actividades y con tantas vulnerabilidades y tantos sistemas no parchados que pueden llegar a tener hasta privilegios de administrador en un sistema Windows pues es algo que para ellos es genial y estamos en tiempos en el que si ahorita ellos entran en alguno de los sistemas pues va a ser muy difícil que esas alertas pues le llamen la atención a alguno de los administradores quieren o no que todo esto se esté llevando o la organización o las actividades de una empresa se esté llevando desde casa eso también quiere decir que también hay muchos tiempos muertos y que no es la misma atención que se pone en una compañía en cuanto a las áreas de seguridad y de TI que cuando estás trabajando ahí entonces eso también se sabe muy bien y eso se aprovecha para realizar otro tipo de ataques extraer información de hecho para este tipo de situaciones se da mucho que aumentan los fraudes financieros aumenta el robo de información y aumenta la propiedad intelectual o el robo de la propiedad intelectual entonces son como que los tres puntos principales que en cada situación similar a esta es lo que se da en los países ¿no? Sí He estado siguiendo y abonando un poco a tu punto he estado siguiendo también algunos podcasts de seguridad en inglés y en varios de ellos lo que se está discutiendo es que muchas de las compañías ya habían empezado a instalar ciertas herramientas de seguridad pero que en realidad el grosso de las compañías son reactivas y quienes avisan de los problemas son los usuarios de las empresas ahora tenemos un cóctel muy interesante porque los usuarios están en casa y no están viendo lo que pasa en la oficina y por otro lado tal vez no todas las empresas tienen herramientas que den visibilidad para ver qué es lo que está ocurriendo dentro de los sistemas ¿no? porque habían trabajado siempre de forma reactiva así de oye ya no puedo entrar a tal cosa oye ya se cayó tal cosa oye no enciende tal ¿no? entonces hay varias empresas que en este momento los agarran con los dedos en la puerta y con medio staff o menos de medio staff laborando pues está mucho más complicado reaccionar a este tipo de eventualidades ¿no? no sé creo que eso abona también a pues falta de vigilancia por así decirlo falta de de visibilidad dentro de la empresa para reaccionar entonces pues sí ahora sí que es dejarle la puerta abierta al que al que pase por enfrente de la oficina ¿no? digitalmente por ejemplo estaba justamente cuando leí eso hice una una pequeña extracción de información de Shodan acerca de cuántos escritorios remotos existen en México entonces ahorita tenemos el top de las ciudades en Ciudad de México tenemos tres mil seiscientos setenta y tres bueno servidores con puertos de escritorio remoto expuesto o sea RDPs este que están esperando que alguien se conecte a través del puerto treinta y tres ochenta y nueve tenemos en el estado de México dos mil doscientos noventa y cinco en Guadalajara mil ciento veintiséis en Monterrey mil ciento veintiuno que bueno son las tres ciudades más grandes ¿no? en Zapopan ochocientos once en Puebla setecientos treinta y siete Querétaro setecientos doce Culiacán quinientos ochenta y nueve Chihuahua quinientos ochenta y uno y León Guanajuato quinientos sesenta y cuatro el top de las organizaciones pues en primer lugar está Telmex después Axtel después Totalplay que no quiere decir que estas compañías sean las que tengan sus suscriptorios remotos abiertos sino los usuarios de estas compañías y eso se explica también por penetración del mercado ¿no? en coberturas o sea en realidad ahí pues es que el que llega es Telmex ¿no? entonces ni modo sí exacto también y en cuanto al top de sistemas operativos tenemos que la mayoría que son aproximadamente más de cincuenta y cinco están utilizando Windows 10 o Windows Server 2012 que ahora vamos a otro punto o sea es un Windows Server abierto ahí esperando que alguien le toque la puerta exacto y ahora vamos a otro punto si recuerdan también habíamos hablado acerca de una vulnerabilidad que salió a principios del año que fue fue en el 2016 y que afecta a Windows Server 2012 y a Windows 10 y a sistemas Windows 2010 bueno el identificador de estas vulnerabilidades es la 609 y la 610 que es lo que hace que le permite a una persona obtener acceso de privilegios de administrador a cualquiera de estos servidores es como un tipo Blue Keep que tuvimos el año pasado y el año pasado y que también le permite se le llama ser tipo Wormable como gusano esta vulnerabilidad que quiere decir o bueno que quiere decir esa actividad que te permite saltar de un equipo a otro entonces podemos podemos decir que también tanto un ransomware como cualquier persona que quiera ingresar a alguno de los equipos si estos no cuentan con parches pues están totalmente expuestos a cualquiera a que alguien pueda explotar esta vulnerabilidad además esta semana se sumó una vulnerabilidad más a Windows 10 que tiene que ver con el Adobe Type Manager y todavía no existe ningún parche sobre eso y hasta donde entiendo y corríganme si me equivoco Windows ya no está dando mantenimiento a Windows 10 Microsoft más bien ¿no? No, Windows 10 sí es de los últimos perdón el 7 es el que no el 7 es que ya se murió sí, sí tienes razón pero también o sea están surgiendo estas vulnerabilidades y pues sí están ahí las puertas abiertas eso y creo que van a salir más yo esperaría que salieran más porque la gente como tú dices pues ahora está más tiempo sentada ¿no? o recluida entonces creo que pueden capitalizar ese tiempo en buscar más cosas ¿no? puede ser puede ser un momento interesante y también se me antojó para que también suban las vulnerabilidades en otros sistemas ¿no? no solamente en Windows que es un ejemplo que trae ahorita porque hizo la búsqueda en Shodan este bueno y para los que no conocen Shodan pues dénse una vuelta ¿cuál es la cuál es la liga? este Shodan.io Shodan.io entonces entren por ahí lo que pueden hacer es filtrar o sea buscan lo que hace Shodan es como una como un web crawler ¿no? y empieza a buscar puertos entonces ustedes busquen ahí por regiones por puertos pueden encontrar cámaras abiertas pueden esperar a sus vecinos ¿no? ver lo que está pasando en todos lados entonces es algo muy bonito está bien está bien bueno pero entren por si tienen tiempo libre ahí está su Netflix ahí está su Netflix exactamente pues ¿alguien tiene alguna otra nota este para cerrar el podcast o este le vamos dando cuellito pues le vamos dando cuellito si no hay preguntas si no hay más nada pues podemos ir cerrando recordándoles por supuesto que está la página creadoresdigitales.com ahí en en el scroll pueden ver que estamos en Spotify Google Play Apple Music iVoox y YouTube también para que puedan compartir esto con las personas que puedan interesarles y sobre todo pues tenemos el podcast anterior que son medidas para trabajar de manera segura en escritorios remotos en casa que van desde la optimización de la conexión a internet hasta las computadoras los accesos y bueno ahora incluso también he visto varios memes de personas de maestros que como les prestan el celular a sus hijos pues se meten a los grupos de WhatsApp a todo esto de aulas virtuales y pues han salido mal las cosas entonces prepárense y sobre todo no tanto vean la seguridad como oh por dios me van a me está vigilando el FBI sino simplemente como por que no se filtre su papá atrás casi casi en calzones o sus ciertas fotografías pero eso es lo lindo ¿no? pues sí que alguien pase atrás de calzones para que se haga viral si no nadie te va a recordar esa maestra ya pasó a la historia simplemente es un gran video con la playa de Cruz Azul bien contento por eso tienen que oír nuestro podcast muy bien no pues yo agradezco mucho y me sentí muy bien en esta nueva dinámica de tener el video creo que sí es interesante y pues ahora sí que una disculpa por habernos tardado un poquito en juntarnos otra vez para hacer el podcast pero las condiciones cambiaron muy rápidamente desde que entramos a fase 2 y todo este asunto entonces tuvimos que reaccionar mucho y hay condiciones interesantes afuera en el mercado hay cosas que están cambiando y pues hay que adaptarse ¿no? entonces ahora sí que estuvimos atorados en eso y estaría bueno también tocar esos temas en algún especialito acerca de qué mercados están bajando dónde está subiendo y todo eso ¿no? está está rudo absolutamente y la verdad yo más que nunca quiero hacer el especial de pues de muerte digital quiero estoy contactando algunos abogados gente que hace forense sobre pues qué pasaría si de repente uno de nosotros nos detectan COVID y no vuelves a tocar tu casa no vuelves a tocar tu computadora tienes clientes tienes accesos que tienes que dar ¿qué pasaría? ¿cómo lo puedes resolver? y sobre todo cómo dejar esos accesos en caso de que algo pase o que no estés disponible simplemente pues es autodestrucción en mis autodestrucción sí es cuestión de hacer un este un protocolo ¿no? pones un por decir que un gabinete de esos de los de de los de primeros auxilios ¿no? y lo llenas de granadas abras en caso de que yo desaparezca y pum vuelas todo ya no hay bronca y así fue como nos bloquearon de todas las plataformas de sí exactamente el podcast no pero o sea es así lo que decía era o sea pues sí tienes que de alguna manera cerrar tus cuentas ¿no? y hay unas que tienen modo de 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 inactividad no pero de que tú como amigo tú digas esta persona fallece ya cuando fallece claro lo conviertes en in memoriam ¿no? una cosa así sí 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 pero yo digo como de manera preventiva ahí había una nota que trae este sitio que siempre se me va BlockThink Big de hacker español Alonso se me acaba de ir el nombre Chema Alonso que hablaba de qué es lo que pasaría si uno de los desarrolladores de tu aplicación o de tu sitio muere y cómo le puedes dar continuidad a una pues sí a un desarrollo a una startup que puedas darle continuidad a eso porque pues al parecer está sucediendo y mucho además de la recesión económica que tenemos pues eso también puede parar significativamente un proyecto y una inversión hacia una empresa Sí efectivamente el código como quiera pues lo puedes tener en plataformas como GitHub o como GitLab donde lo puedes concentrar y puedes tener un equipo puedes compartirlo con otro equipo inclusive con tus clientes para que tengan acceso al código pero pues sí ¿de qué te sirve tenerlo si no sabes interpretarlo? ¿no? o sea le quitas la expertise entonces sí entiendo entiendo la pues ahora sí que Es tétrico pero necesitamos saberlo y si tienen ustedes dudas al respecto mándenoslas para que podamos ir haciendo este especialito y también darle seguimiento a lo que está pasando por ahí con la ley con sí con la ley de medios cuando entrevistamos a Iván neutralidad neutralidad de la red perdóname este porque hubo cosas que se aprobaron sin la autorización de las personas entonces ese tema poco a poquito y en silencio va avanzando y pues también hay que estarlo monitoreando y ahora nos importa más porque estamos mucho tiempo conectados ¿no? digo o sea la única aprobación fue que las plataformas que se van a integrar tienen que tener 10% del contenido nacional lo cual pues en teoría no se ve como que tan mal pero si hubiera un sitio extranjero que trajera contenido por ejemplo educativo o algo si no tiene 10% de la producción nacional no entraría entonces pues bueno es visto como algo positivo pero simplemente hay que ponerlo en la mesa que nadie a nadie le preguntaron eso ¿no? entonces por cierto si eres un medio internacional que no tienes producción local mexicana aquí estamos así podemos hablar de seguridad informática para que tengas ese 10% que te hace claro es que Disney Max exactamente pues muchas gracias a todos gracias por vernos vamos a tratar de hacer este esfuerzo digital tanto auditivo como audiovisual como visual cada semana y pues está muy padre el tener sus preguntas en vivo para que poco a poco vayamos nutriendo este podcast y este audio mucho más dinámico así que pues muchas gracias gracias León gracias Iram gracias Alina y hasta la próxima creadores hasta la próxima ay ay